La experiencia que me llevo en Pásale a Pintar es pues todos los artistas que pude conocer y trabajar con ellos porque pues todos somos diferentes y pues coordinarnos para que el resultado sea pues lo más bonito, óptimo y que le guste a la gente pues es toda una experiencia. Quisimos meterle totalmente cuestiones como místicas, mágicas y que los niños pues vean algo distinto, algo moderno, algo innovador y pues una propuesta que pues también vayamos evolucionando en cuanto a la comunidad y el arte que se propone. Creo que a la comunidad le gustó mucho y el que pues haya una comunicación entre ahora así que pues los pintores, la comunidad y también pues el museo hizo como muy nutritivo toda la experiencia, creo que todos quedamos muy contentos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!